Les decía que vamos a ver en esta sesión la norma humanitaria esencial, una introducción a la norma. Y por supuesto vamos a identificar de qué se trata esta norma humanitaria. Lo vamos a ver en dos sesiones porque es un poco amplio, pero en esta primera sesión el propósito en primer lugar es hacer una introducción. Sabemos que el manual esfera que estamos estudiando incluye esta norma humanitaria esencial y no es otra cosa más que una norma voluntaria que ya establece indicadores y estos indicadores de desempeño pues nos permiten ya rendir cuentas. Es decir, si ya hay una forma en la que podemos evaluar si se está o no cumpliendo con la norma, entonces ya podemos rendir cuentas. ¿A quién le tenemos que rendir cuentas? A las comunidades en primer lugar, las comunidades que están sufriendo los efectos, a las personas afectadas, por supuesto, al personal, al personal que está colaborando en la atención, en brindar la asistencia, la protección y garantizar que las personas tengan una condición de vida digna. Y por supuesto también a las personas que otorgan recursos a los donantes, a los gobiernos y a otros actores. Entonces, esta norma tiene como propósito fundamental mostrarnos ya un conjunto de indicadores que nos permitan la rendición de cuentas. También se aplican todas las fases de la respuesta humanitaria. Es decir, desde el inicio, cuando comenzamos la planeación, hasta el cierre de la respuesta humanitaria. Entonces, la norma es esencial en materia de calidad. Nos define algunos criterios sobre la calidad de la respuesta. Por supuesto, ya lo dijimos, la rendición de cuentas. Y sobre todo, nos establece nueve compromisos. Estos nueve compromisos, del lado derecho está el esquema que encontramos nosotros en la guía, en el manual, perdón, y nos establece nueve compromisos y para cada compromiso hay un criterio y nueve criterios. Entonces, lo que ahí vemos nosotros, pues son los criterios que van del uno al nueve. En el centro están las comunidades y personas afectadas por crisis humanitaria. Luego, una serie de valores de imparcialidad, independencia, neutralidad y humanidad. Y alrededor de ellos, pues hay un conjunto de compromisos y particularmente aquí vemos los criterios. Entonces, el primer criterio es que la respuesta humanitaria es adecuada y pertinente. Es decir, atiende las necesidades. Dos, la respuesta humanitaria es eficaz y proporcionada a tiempo. Llegar tarde en esto sabemos que puede tener costos muy grandes. Entonces, el tercer criterio nos establece que la respuesta humanitaria fortalece la capacidad local y evita causar efectos negativos. El cuarto es la respuesta humanitaria se basa en la comunicación y la participación y la retroalimentación. El quinto es que las quejas son bien recibidas y son gestionadas. El sexto, la respuesta humanitaria es coordinada y complementaria entre todos los actores que participan. Ya hemos dicho que necesitamos inteligencia, coordinación y recursos. ¿Y con quién debe de ser coordinada? Pues en primer lugar, con las personas afectadas. Para eso está el propósito cuatro, el criterio cuatro, que nos dice que tenemos que tener una comunicación, una retroalimentación. Y si por algún motivo no se están alcanzando las necesidades, no se están cubriendo las necesidades mínimas de las personas afectadas, pues tenemos el criterio cinco, que es un mecanismo para que haya quejas y puedan ser atendidas. Entonces, el sexto nos habla ya de la coordinación. El séptimo nos dice que los actores humanitarios están en un proceso de aprendizaje y mejora constante. Es decir, hay profesionalización. El octavo nos habla de que la persona cuenta con apoyo para hacer su trabajo, con eficacia y recibe un trato justo y equitativo. Las personas que participan son muy importantes y tienen que contar con los elementos para poder hacer bien su trabajo. Y por supuesto, el punto nueve nos habla de que los recursos se gestionan y se usan de forma responsable para los fines previstos en nuestro plan. Entonces, recordábamos nosotros que hay un plan de acción. En este plan de acción se establecen todas las acciones que vamos a ejecutar, pero pues no es algo mecánico porque estamos hablando de seres humanos y estamos hablando de que nuestro propósito es asistirles, ayudarlos en primer lugar, protegerles y garantizar que ellos se puedan autoproteger, por supuesto, y finalmente que puedan vivir, llevar una vida digna en tanto cruzan por este momento tan complejo, tan difícil que están ellos pasando en su crisis en medio de este desastre. Ahora, la estructura de la norma esencial, en primer lugar, pues son los compromisos y los criterios. Son nueve compromisos y nueve criterios. También hay indicadores de desempeño, es decir, cómo podemos medir el progreso de que estamos cumpliendo, cómo podemos saber si estamos o no cumpliendo cada compromiso. Hay acciones clave, entonces aquí nos marcan algunas acciones, algunas guías, pues para saber por dónde empezar, ¿no? Entonces, tenemos los nueve compromisos, los nueve criterios, un conjunto de indicadores de desempeño y algunas acciones guía para poder orientar nuestra acción. Hay responsabilidades de la organización, es decir, qué elementos debe cumplir la organización en materia de su forma de administrarse y la forma en la que administra sus recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Hay algunas notas de orientación, ejemplos e información adicional, es decir, las normas, de algún modo, nos van llevando poco a poco en un proceso donde incluso nos ponen algunos ejemplos, algunos casos que podemos considerar. Y luego vienen algunas preguntas de orientación para que podamos estudiar esto. Esto, pues, viene en algunos instrumentos que están en línea. Entonces, bueno, esta es nuestra norma humanitaria esencial con sus nueve compromisos y sus nueve criterios. Entonces, vamos profundizando un poco en cada uno de ellos. En primer lugar, es importante notar que en una respuesta humanitaria participan muchas organizaciones y muchas personas, y por ello es muy importante tener elementos y formas de trabajo comunes. Es decir, tenemos que tener una homologación desde aspectos organizativos, desde cómo definimos ciertas cosas, pero también tenemos que tener criterios comunes y compromisos comunes. Y por eso, esta norma establece ambas cosas. Entonces, cuáles son nuestros compromisos, cuáles son los criterios para saber si estamos cumpliendo nuestros compromisos. Los indicadores nos dan esos elementos para saber si sí o si no. Y, por supuesto, todo esto hace que, aunque vengan muchas organizaciones de fuera, junto con las organizaciones locales, acuérdense este esquema del desastre, donde están las brigadas locales, pero vienen brigadas de fuera. Pero, además, estas brigadas locales más las brigadas de fuera tienen que trabajar de la mano con las personas afectadas porque el centro de la atención son las personas afectadas. Y si nosotros no tenemos compromisos comunes, criterios comunes, indicadores comunes, un lenguaje común, pues va a ser muy difícil que todas estas organizaciones se puedan integrar, se puedan coordinar de manera eficaz y puedan hacer que los recursos que lleguen, que siempre son escasos, pues sirvan de manera eficaz hacia las personas afectadas. Por otro lado, también debemos plantearnos que esta norma humanitaria, repito, tiene como propósito la calidad y la rendición de cuentas, es decir, calidad entendida como alcanzar ciertos estándares. Y para ello, por supuesto, nuevamente repito, hay nueve compromisos. Estos nueve compromisos, con sus nueve criterios y sus indicadores, nos sirven para generar una calidad mínima satisfactoria de la respuesta humanitaria y, por supuesto, también garantizar que los recursos lleguen en la cantidad apropiada, en el momento adecuado, de la manera adecuada, para que las acciones se realicen de manera eficaz. Es decir, que la asistencia, que la ayuda, el apoyo que le vamos a dar a las personas que están sufriendo el desastre, afectadas por el desastre, pues sea eficaz. Es decir, que llegue a tiempo, que además de que sea oportuno, llegue lo que se necesita y llegue de la manera en la que nos está haciendo falta. Además de eso, también debemos tener en cuenta que esta rendición de cuentas es muy importante. Es decir, si tenemos algunos indicadores, pues ya podemos decir si estos indicadores se están o no cumpliendo para beneficio de las comunidades y las personas afectadas. Para el personal, ya lo dijimos, el personal con esto puede saber qué puedes hacer, qué no puedes hacer, qué te toca alcanzar, cuáles son tus metas y cuáles son las cosas que debes lograr. Por supuesto, también para todas las personas que están asignando recursos, que en algunos casos son organizaciones internacionales, en otros casos son empresas. En la mayoría de los casos, aquí en México, pues lo hace el gobierno. Entonces, son recursos públicos y tenemos que rendirle cuentas a la sociedad sobre esos recursos públicos. Y esto incluye, por supuesto, los gobiernos, los gobiernos con los cuales estamos participando. A veces vamos a ser parte del personal, a veces vamos a ser parte del gobierno, a veces podemos ser parte de los donantes. En este caso, nos toca a todos ser parte de las personas afectadas con la pandemia de la COVID-19. Entonces, es muy importante entender que hay que rendir cuentas. Y hay otras personas interesadas, como podrían ser los medios de comunicación, la comunidad internacional y las personas en términos generales, que se conmueven y están interesadas en cómo estamos respondiendo y atendiendo estas emergencias. También debemos tomar en cuenta que el compromiso número uno nos dice que las comunidades y personas afectadas por las crisis humanitarias reciben una ayuda adecuada en relación con sus necesidades. Eso es lo que nos estamos comprometiendo, que van a recibir la respuesta, la ayuda, la asistencia adecuada, ¿de acuerdo a qué? A sus necesidades. Puede ser que en algunas ocasiones hayamos observado que llega una respuesta masiva, pero no necesariamente es adecuada a sus necesidades. Y hemos insistido mucho de que la única manera en la que podemos conocer sus necesidades, pues es preguntándoles y considerándolos en la planeación desde un principio. El criterio de calidad nos dice que la respuesta humanitaria es adecuada y pertinente para cada una de las personas, es decir, atiende sus verdaderas necesidades. Y aquí debemos insistir nuevamente en que este tema de las necesidades, pues es muy amplio, porque las necesidades de una persona o de un grupo en particular no son necesariamente las mismas de otro grupo. Por lo tanto, tenemos que entender que no es parejo, que no podemos estandarizar, sino que existen diversas personas con diversas necesidades. Las comunidades y las personas afectadas por crisis humanitarias consideran que la respuesta tiene en cuenta sus necesidades, cultura y preferencias específicas. Este es un indicador. Es decir, si le preguntáramos a las personas afectadas si están recibiendo lo que de verdad necesitan de acuerdo a su cultura y a sus preferencias, dependiendo de lo que ellos respondan sabremos si estamos o no cumpliendo las expectativas, las necesidades, las preferencias, y hemos considerado los diferentes grupos y las diferentes condiciones, ¿no? Aspectos muy simples como, por ejemplo, los eventos luctuosos, las ceremonias religiosas, las necesidades de grupos específicos como niños, como adultos mayores, como personas que utilizan otra lengua para comunicarse. Entonces, debemos considerar que si esas personas consideran que está siendo adecuada, que se están tomando en cuenta sus necesidades, su cultura y sus preferencias, entonces seguramente estamos cumpliendo con este primer compromiso. Entonces, siempre debemos preguntarnos cuál es la ayuda adecuada en relación con sus necesidades. Para ello, tenemos que desagregar a la población en los distintos grupos. Además de separar en nuestro análisis a todas estas personas, tenemos que identificar cuáles son sus vulnerabilidades específicas, cuáles son sus capacidades específicas, y a partir de esos dos elementos iniciales, podemos determinar cuáles son las necesidades. Y esto podemos nosotros utilizar en muchos estudios de caso, podemos tener mucha experiencia en muchas emergencias, en muchos desastres. Sin embargo, a pesar de que nosotros suponemos cuáles son las necesidades de cada grupo, cuando nosotros suponemos que entendemos sus vulnerabilidades, cuando nosotros comprendemos sus capacidades, sus deseos y sus preferencias, si nosotros suponemos todo eso, tenemos que tener claro que lo que estamos haciendo es suponer. Recuerden que en todo este tema hay que saber lo que sabemos y saber lo que no sabemos. Entonces, yo sé que en otras experiencias estas han sido las vulnerabilidades. Sé que en otros casos que yo estudié o que yo viví, me queda muy claro que estas han sido las capacidades que encontré en muchas de las comunidades. Sin embargo, las verdaderas necesidades solamente las vamos a encontrar preguntando, escuchando, dialogando, deliberando con las personas que están siendo afectadas. Porque recuerden que en el centro de nuestra atención, pues son ellos. Y bueno, esta nota es muy interesante, ¿no? Hoy cerca de tres quintas partes de todas las muertes maternas ocurren en condiciones de crisis. Tres quintas partes de todas las muertes maternas ocurren o en desastres o en crisis humanitarias. Y luego, bueno, tenemos que ver lo que nuestro manual nos dice, ¿no? Nos dice que la asistencia y la protección brindadas se ajustan a los riesgos evaluados, las vulnerabilidades y las necesidades. Entonces, tenemos que evaluar también cuáles son los riesgos que existen. ¿Cuál es el riesgo para una mujer, una mujer de 80 años? No sé qué edad tendrá esa señora, 70 años. Entonces, cuáles son los riesgos que ella tiene, cuáles son sus vulnerabilidades. Es decir, recuerden que el riesgo es una relación entre las amenazas y las vulnerabilidades. En este caso, las vulnerabilidades intrínsecas de esta mujer que puede tener una poca movilidad, que tiene muy poca capacidad de resiliencia. Sus fuerzas ya no son los mismos que la de una joven, que muy posiblemente, pues, sus roles tradicionales de género la limitan de alguna manera. Tenemos que identificar en ella enfermedades, posiblemente enfermedades de tipo degenerativo, crónicas degenerativas. Y por el otro lado, bueno, vemos a una joven que, imaginenla embarazada antes de tener a su bebé, una mujer embarazada que tiene otro tipo de necesidades. Entonces, si nosotros solamente diferenciamos hombre-mujer, pues, podemos perder todo este rango de vulnerabilidades, de riesgos y, por supuesto, de capacidades. Entonces, lo mismo digo de la niña, sigue siendo mujer, pero sus vulnerabilidades y los riesgos a los que está ella sujeta son distintas, al igual que las necesidades que se tienen que cubrir. Entonces, yo insisto mucho en esto porque, evidentemente, el manual Esfera, pues, lo marca de manera reiterada también. Otro aspecto muy importante es que las personas no son objetos de nuestra atención. Por ejemplo, personas con discapacidades, pues, también tienen habilidades, también tienen conocimientos y, por supuesto, la asistencia y la protección que requieren de nosotros para llevar una vida digna, pues, tienen que estar en concordancia con estas habilidades y con estos conocimientos previos. Entonces, independientemente de que, por supuesto, tienen necesidades específicas, esas necesidades están en función de sus capacidades, habilidades, conocimientos, experiencias, actitudes. Entonces, vemos del lado derecho, por ejemplo, platicábamos que en algunas comunidades, después del tsunami de Indonesia, las mujeres se veían en condiciones muy vulnerables. Pero cuando nosotros analizamos que esas mujeres nunca han salido a la calle, que no han trabajado, que no son sujetas de crédito, estamos viendo, pues, todas sus limitaciones, todas sus vulnerabilidades o características que les hacen vulnerables. Pero si por otro lado nos ponemos a analizar que dentro de las capacidades de esas mujeres está el cuidado de los animales, el cuidado de animales de traspatio, que conocen muy bien a los animalitos y que, sin duda, esas mujeres, si les colocamos un espacio y les damos los instrumentos necesarios para que vivan de animales de traspatio, si fortalecemos, si fortalecemos esa capacidad, esa habilidad, esos conocimientos a lo mejor ancestrales que estas mujeres ya tienen, pues, sin duda, podemos encontrar oportunidades muy grandes y entonces queda muy claro por dónde tenemos que incidir. Es decir, esta mujer ya no necesita, no necesita esposo. Digo, si lo quiere tener, qué bueno, si no, también, pero ya no es una necesidad para su supervivencia. Ahora, en vez de esposo, necesita chivos, mulas y uno que otro viejo güey para que los pueda cuidar y para que con sus propias capacidades, habilidades y conocimientos puedan salir adelante. Entonces, estos son ejemplos muy importantes porque solemos ver a las personas con discapacidades como objetos de atención, como víctimas nada más. Y no notamos que dentro de ellos fluyen, hierven capacidades, habilidades y conocimientos, que es muy probable que ellos mismos no los miren en ese momento. Es muy probable que ellos mismos, en ese momento de crisis, no sean capaces de identificar sus capacidades, sus habilidades y sus conocimientos. Pero nosotros, como profesionales, sí tenemos que preguntarnos y cuestionarnos permanentemente. Es decir, esas mujeres no las vamos a poder dejar en una condición digna a menos que entendamos sus capacidades, habilidades y conocimientos y potenciemos por ahí para que ellas puedan mantenerse. Entonces, gran parte de las soluciones fueron cómo fortalecemos los medios de vida de estas mujeres. Y la pregunta fue, ¿qué saben hacer? Porque la primera pregunta es, ¿qué no saben hacer? ¿Cuáles son sus vulnerabilidades? Pues sí, ¿qué no saben hacer? Es algo que nos sirve para cuidar, para protegerlas de ciertos riesgos. Sus vulnerabilidades se manifiestan a partir de esas limitaciones. Pero las oportunidades reales para que podamos salir de ese espacio y dejar unas condiciones de vida digna, esas condiciones se dan cuando reconocemos las capacidades, habilidades y conocimientos de las personas. Entonces, parecían las pobrecitas mujeres que necesitaban de nuestra misericordia, que necesitaban únicamente de nuestro apoyo externo. Y eso podría aparecer en un principio, si nada más vemos sus vulnerabilidades. Pero ahora podemos ver que son mujeres que tienen la capacidad siempre y cuando les ayudemos a rehacer sus vidas de una manera digna. También, por supuesto, hay que hacer este análisis de manera sistemática. Es decir, veíamos ayer que cuando ocurre el desastre, el daño es sistémico. Se dañan los medios de vida, se daña el hogar, se dañan las carreteras, la infraestructura. Por lo tanto, tenemos que ver a la persona en su contexto sistémico, de manera objetiva y, sobre todo, entendiendo que el contexto va a ir cambiando y que hay que considerar desde un principio a las partes interesadas. ¿Qué necesita una mujer embarazada, bajo este contexto, en este desastre, con esta cultura, con estas capacidades? ¿Qué necesita un hombre adulto mayor, con discapacidades, con este escenario, bajo estas condiciones? Y a partir de ello se pueden establecer claramente los objetivos, estrategias que vamos a implementar en nuestro plan de acción para intervenir. Ahora, para evaluar la seguridad y la protección de las poblaciones afectadas, desplazadas y de acogida, con el fin de identificar las amenazas de violencia y toda forma de coerción, negación de la subsistencia o negación de los derechos humanos y fundamentales, tenemos que considerar indicadores para poder evaluar este propósito. Es decir, si nosotros vamos a lograr hacer esta evaluación, tenemos que identificar cuáles son los aspectos que pueden generar tanto la violencia como la coerción, como las barreras que nieguen el apoyo o la asistencia a las personas. Entonces, eso lo hemos observado, los riesgos alrededor de las personas pueden ser variados. Una persona con discapacidad puede ser aislada en un rincón o incluso abandonada y no consideradas sus necesidades. O, por otro lado, las mujeres o los adultos mayores, como hemos dicho. Por lo tanto, la protección para evitar violencia, para evitar coerción y para evitar que les nieguen la asistencia o que los excluyan de la asistencia, tiene que ser un propósito deliberado. Entonces, tenemos que identificar también poblaciones afectadas, desplazadas. Ya lo vimos nosotros con lo que ocurrió en el volcán, con los soques, el volcán Chichonal, que hubo población desplazada. Entonces, tenemos que identificar todas estas amenazas a la seguridad de las personas. También, por supuesto, tenemos que evaluar la capacidad del gobierno. Tenemos gobiernos que a veces piensan que este trabajo es repartir unas cuantas maicenas, como vemos ahí, o no sé qué sea eso que le están dando. Y que pareciera que ahí se limita su actuar, ¿no? Cuando en muchas otras ocasiones hemos notado que la actuación puede ser mucho más amplia, mucho más variada. Y, por supuesto, los objetivos y propósitos pueden no ser muy claros para los gobiernos. Y nuestro trabajo es incidir, o sea, tener esa visión sistémica completa, traer de la mano nuestro manual esfera, por eso lo estamos estudiando, para que en el caso de que tengamos que atender una emergencia, pues inmediatamente lo revisamos y vemos en dónde pudiéramos tener estas limitaciones. Y algunas de ellas, pues tienen que ver, por supuesto, con estos aspectos de la capacidad de las autoridades locales, ¿no? Y actores políticos y no políticos que a veces inciden, por supuesto, en los territorios. Y sobre todo, ¿qué tanto estos grupos pudieran ser también víctimas del impacto, no? Lo estamos viendo ahorita. Este, pues muchos compañeros de protección civil, incluso de los servicios médicos de emergencia, de los servicios médicos, pues están siendo parte de las víctimas, ¿no? ¿Qué tanto está impactando la crisis sobre la capacidad para asistir? Porque puede ser que el mismo gobierno sea el que necesite asistencia en determinados escenarios. Este gráfico, me gustó mucho, es de la Cruz Roja peruana. Y este, tenemos que entender que las capacidades locales, materiales, humanas y el mercado, porque tenemos que entender el mercado, de qué viven, cuáles son los medios de vida, este, qué venden, qué compran, qué producen estas personas en este lugar. Entonces, si nosotros evaluamos estas capacidades, materiales, humanas y del mercado, vamos a poder entender mucho mejor las necesidades reales de asistencia, protección prioritaria, y vamos a poder tener en cuenta qué cambios hay que ejecutar a lo largo del camino. Y aquí vemos, primero, del lado izquierdo, los medios de vida, hay una franja verde hasta arriba, que nos dice medios de vida, ¿no? Y luego abajo ocurre el desastre, y vemos cómo va avanzando el tiempo. Primero, se requiere la ayuda humanitaria. ¿Qué significa eso? Que necesitamos reemplazar lo que ellos en ese momento no tienen. Reemplazar activos, suministrar ayuda. Pero, conforme avanzamos a la derecha un poco, viene la fase inicial de recuperación. ¿En qué consiste esta? En restablecer los medios de vida. Hay que generar acciones que nos ayuden a que la gente pueda restablecer sus medios de vida. Y luego hay que hacerlos más fuertes. Es decir, no solamente hay que restablecerlos, porque bajo esas condiciones pudieran no ser suficientes. Recuerden lo que nos decían en esta comunidad soque que fue reubicada. Decían, es que la tierra no producía. Las plantas tardaron hasta 10 años en comenzar a producir. Entonces, tenemos que restablecer los medios de vida, pero al mismo tiempo hay que fortalecerlos. A lo mejor eso necesitaba que viniera un agrónomo y les hicieran un injerto o les pusieran fertilizante. No lo sé, pero eso es simplemente un ejemplo. Luego viene la rehabilitación y la reconstrucción. Y aquí hablamos ya de la diversificación de los medios de vida. Recordemos el caso de las mujeres, que lo único que sabían, o lo que sabían, no lo único, sino una gran capacidad que tenían, era que sabían cuidar animales de traspatio. Por lo tanto, podrían convertirse en productoras y vivir de eso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? No es lo mismo producir unas cuantas gallinas para complementar lo que trae el esposo, que producir 100 gallinas para vender 50 y alimentarse a lo largo del año con otras 50, por poner un ejemplo. O generar otros mecanismos. Además de eso, bueno, vamos a vender gallinas y vamos a producir huevo. Entonces, eso es como un mecanismo que nos permite diversificar los medios de vida. Y después de esto, los impulsamos y los aventamos al infinito y más allá a través de un proceso de empoderamiento, de agencia que los impulsa hacia el desarrollo. Es este regreso al desarrollo, a lo mejor a un desarrollo resiliente, fortalecido después de lo ocurrido. Pero para eso, tenemos que evaluar estas capacidades locales, materiales, humanas, el mercado, qué pueden vender, qué pueden comprar, de qué pueden vivir, qué les falta, qué saben hacer. Entonces, hablar de la evaluación de las capacidades implica hacerlo de una manera más amplia y entender que primero, pues vamos a cubrir sus necesidades. Después de cubrirlas, pues vamos a empezar la recuperación, restableciendo los medios de vida, fortaleciéndolos, incluso posteriormente, si son débiles o son muy susceptibles a otros eventos similares, pues podemos diversificar los medios de vida y generar un proceso de desarrollo. Entonces, bueno, ejemplos de estrategias también de la hoja peruana, ejemplos de estrategias de supervivencia, ¿no? Este, y aquí nos muestran los diferentes tipos de capitales. O sea, aquí hablan estrategias de el capital humano, social, físico, financiero y natural. ¿De qué disponen las personas que han sido impactadas en una situación de desastre, no? Pues disponen de capital humano, social, físico, financiero y natural. Habrá que evaluarlo. Entonces, y generar a partir de ello estrategias, ¿no? O las estrategias que utiliza la gente, habitualmente las que se han observado. Entonces, tenemos un capital, hay daños presentes en los activos que influyen en los medios de vida y hay una estrategia de supervivencia. Entonces, en primer lugar, el capital humano, las personas que sostenían económicamente al grupo familiar, a través del salario semanal, ganando en una fábrica, muere en una inundación. Se muere el papá, se mueren los esposos en Indonesia, lo que sea. Se muere el sostén económico de la familia. Entonces, otro miembro de la familia comienza a trabajar en la misma fábrica y reemplaza al que falleció. Eso podría ser una estrategia porque se perdió parte del capital humano, es decir, la familia. En capital social, algunos miembros de la comunidad se ven obligados a atravesar la frontera del país vecino, creando rupturas de sus redes sociales. Es decir, tienen que emigrar algunos para conseguir recursos. Entonces, las familias con parentesco se organizan para recibir las remesas de sus familiares. Entonces, ok, se fueron, pero para que no se vayan para siempre, por un tiempo se reciben las remesas de manera organizada en la familia. Y bueno, esto genera la supervivencia. Incluso con el tiempo, si generan ahorros, se puede regresar la persona que tuvo que irse. En el capital físico, un huracán afecta la actividad agrícola al destruir el stock de semillas que estaban listas para ser usadas y atravesa y atrasa esto, perdón, la fase de sembradío. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues comprar otras semillas y preparar la actividad en el sembradío. Financiero, capital financiero. La sequía prolongada provoca la muerte de todas las cabras pertenecientes a una familia, acabando así con todos los ahorros de la familia. El hijo mayor de la familia trabaja como pastor, cuidando las cabras de un vecino. Entonces, esta es otra estrategia para sobrevivir. Y repito, esto no necesariamente implica desarrollo, implica supervivencia. Luego, natural. Se pierde el capital natural, esto lo vimos también. Las cenizas volcánicas hacen que la tierra que era utilizada para sembrar vegetales no se pueda utilizar durante algunos años. Entonces, ¿qué puedo hacer ante eso? Lo vimos nosotros en el volcán Chichonal. Pues aquí ellos proponen, las familias realizan pequeños huertos de hortalizas en altura para abastecimiento de alimentos frescos. Estos huertos verticales, huertos familiares verticales, a lo mejor de una manera masiva, pues puedes remover parte de la tierra y generas estas acciones verticales. Entonces, dependiendo de qué tan gruesa sea la capa de ceniza, pues puedes traer una máquina, cortas, retiras parte de la ceniza, extraes el suelo y generas huertos verticales. Entonces, esta es una idea que puede ser muy interesante y que, por supuesto, no se consideró en el caso del Chichonal. Simplemente los reubicaron. Entonces, cuando hablamos de las capacidades, pues tenemos que revisar cuál es el capital. El capital natural que se perdió, pues fue el suelo. Entonces, ellos tenían unos medios de vida y una forma de producir, pero si hubiéramos generado otras formas alternativas de producción, tal vez hubiera sido posible que vivieran de otras cosas. Por ejemplo, si hay mucha ceniza volcánica o hay mucha arena Pómex, les colocas unas fábricas para producir bloc, tabicón, y entonces ya no van a vivir de la agricultura, pero van a poder vivir de la producción de tabiques, ¿no? Y eso, ¿qué implica? Pues que los alimentos y todo lo pueden traer desde afuera y ellos vivir dignamente. Como dicen, si el cielo te lanza limones, pues haz limonada, ¿no? Entonces, a veces se requiere creatividad y talento, pero también un enfoque muy amplio para poder ver que, bueno, si se perdió el capital natural y eso impactó el medio de vida o la forma en la que sobreviven estas familias, pues entonces la respuesta es muy clara, ¿no? Si ya no puedes vivir de la agricultura, vas a tener que vivir de otra cosa y no necesariamente te tienes que ir, por poner este ejemplo que pone aquí, esta lámina de la Cruz Roja peruana. Entonces, es importantísimo mantener este proceso de evaluación, ¿no? Entonces, también dentro de este proceso de evaluación, pues tenemos que ver cuáles son las dinámicas del poder y particularmente aquellas asociadas al género, que son las que más impactan, ¿no? La marginación y sobre todo para generar respuestas. Aquí vemos, por ejemplo, que hay puros hombres y una sola mujer y de los hombres, pues nomás tres levantaron la mano, ¿no? Entonces, habría que ver estas dinámicas, ¿no? Quiénes son los que mueven el poder y estas dinámicas de poder, cómo pueden influir en las decisiones y sobre todo, cómo pueden ocultar otros grupos y otras necesidades que están dentro de la comunidad. Ahora bien, hay que diseñar e implementar programas adecuados basados en una evaluación imparcial de las necesidades, los riesgos, el conocimiento de las vulnerabilidades, las capacidades de los diferentes grupos. Entonces, cuando hablamos de que hay que hacer inteligencia para poder comenzar el proceso de respuesta, pues nos llegan preguntas muy claras, ¿no? de cuál es el requerimiento. ¿Qué requiero saber? Pues quiero saber primero cómo está compuesta la población afectada. Hombres, mujeres, edades. Eso, de entrada, me permite identificarlo, ¿no? Si tienen grupos distintos, ¿no? Por raza, por etnia, por lenguaje. Una vez que tengo esto, para cada uno de estos grupos necesito identificar primero cuáles son sus vulnerabilidades. ¿Cuáles son sus capacidades? ¿Cuáles son sus riesgos? ¿Cuáles son sus necesidades, vulnerabilidades, capacidades? ¿Qué necesitan para potenciar sus capacidades y para poder salir por su propio pie, ¿no? Entonces, cada grupo, pueden ser niños, pueden ser mujeres, y además el fenómeno, cada fenómeno, nos marca un escenario y un contexto totalmente distinto que no podemos oslayar. Un caso bien interesante ocurrió en Haití. Los que no lo sepan, Haití, pues, tenía mucha inestabilidad política. Hubo problemas, incluso, de guerra, de violencia armada. Los Tonton Makuts y otros grupos violentos. El ejército caníbal y todos estos. Y obligaron a que la ONU mandara cascos azules, una misión, la Minusta. Y vino el sismo, pero después del sismo, al parecer a la isla entró cólera. Al parecer, alguno de los ejércitos de los cascos azules de algún país llegó el cólera. Entonces, lo que decía aquí es que viva Haití libre, sin la Minusta y sin el cólera importado. Y dice, cólera vino por parte de la ONU. Entonces, cuando hablábamos de que hay que intervenir sin dañar, pues, implica que el personal que interviene no vaya a llevar otra enfermedad. Ahorita, por ejemplo, tenemos la COVID-19, ¿no? Y lo que nos dice también la guía es que hay que hacer un seguimiento de la situación política y adaptar el análisis de las partes interesadas y de la seguridad, ¿no? Hay que estar monitoreando permanentemente y por el otro lado hay que hacer un seguimiento regular de los datos epidemiológicos y de otro tipo que sirva de base para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, aquí vemos que no se cuida la salud de las personas que llegan. Al parecer, traen el cólera, lo importan y posteriormente pues eso empieza a generar un brote epidemiológico que inmediatamente genera un conflicto político y entonces el dinero que estaba siendo destinado para la reconstrucción pues se tiene que dividir una parte para reconstruir Haití y otra parte para atender la epidemia de cólera que provocó también muchos muertos en la isla, ¿no? Entonces, vemos que el contexto llega a ser bastante complejo y un indicador es que las políticas se comprometen a brindar asistencia imparcial basada en las necesidades y capacidades de las comunidades y personas afectadas por crisis humanitarias, ¿no? Esto hemos insistido mucho, no importa el color de la piel, no importa las preferencias sexuales, la edad, la asistencia es imparcial. Para ello, por supuesto, las organizaciones tienen que tener una política y unas capacidades para poder generar estos compromisos y tomar en cuenta las comunidades y sus diferentes grupos. Hemos dicho, no es plana la población, entonces, al no ser plana la población, pues tenemos diferentes grupos y particularmente nos va a preocupar pues que no haya grupos excluidos, desfavorecidos, marginados, discriminados, violentados, de ninguna manera. Entonces, las organizaciones tienen que contar, por supuesto, con estas políticas, tienen que hacerse, este, tiene que tener este tipo de cosas, ¿no? Y luego, este, es muy interesante mencionar todos estos aspectos de las condiciones que debe de tener el, la estrategia y la organización que interviene, ¿no? Este, pues no, México no es el único que tiene esos programas y bueno, ya platicaremos de Sembrando Vida porque, este, han existido, México tiene desde hace mucho tiempo varios programas, el primero fue el programa ProArbol que planteaba una reforestación en algunos casos para producción de maderas, pero aquí el problema es que muchas de las plantas, este, que se, que se siembran a veces pueden no ser necesariamente adaptadas a la región. Entonces, bueno, ese es todo un tema y no, no tiene nada que ver con lo que platicamos o con lo que estamos platicando. En fin, lo que estamos diciendo en realidad es que las políticas de las organizaciones están bien enfocadas para atender a las personas más desprotegidas, es decir, no podemos tener organizaciones de gestión de riesgos o de protección civil que vayan, este, a las comunidades pensando que esto es plano, que vayan a las comunidades pensando que lo saben todo, o pensando que como ya han ido a otras experiencias, no necesariamente necesitan preguntarle a la gente o consultar a las personas sobre sus necesidades. Nuestro sistema de inteligencia de riesgos nos debe de llevar a comprender quiénes son esas personas, qué capacidades tienen, qué vulnerabilidades tienen, qué necesidades tienen de asistencia, de protección, qué opinan, cómo quieren que las cosas sean, para que al final de cuentas podamos garantizar una vida digna para esos grupos sociales, ¿no? Entonces, algo que también es importante es que las personas involucradas en la acción humanitaria están capacitadas para esto. Y esto que yo les estoy diciendo ahorita pudiera parecer muy lógico, pero la gran mayoría de las instituciones de la protección civil de México no se han preparado de fondo en estos temas. En Cruz Roja posiblemente habrá algunos grupos, de hecho, el Premio Nacional de Protección Civil algún día lo ganó Cruz Roja en Tabasco por un trabajo que hizo en algunas comunidades, particularmente bajo el enfoque ABC. El enfoque ABC que utiliza Cruz Roja es A, B y C, ¿vale? Y es análisis, de ahí viene la A, la B es B de vaca o B labial, análisis de vulnerabilidades y la C es capacidades. Entonces, es el mismo enfoque. Hay que analizar las vulnerabilidades, las capacidades de las personas antes de que ocurra algún evento. Es muy importante, lo podemos hacer mucho antes para fortalecerlos y mejorar sus capacidades y reducir sus vulnerabilidades, pero en el momento que se da la emergencia, en el momento que comienza el desastre, como quiera que sea, también tenemos que saberlo y por lo tanto, el personal debe de estar capacitado en esto y tiene que haber esta habilidad de inteligencia. Fíjense lo que les estoy mencionando. Hay que tener inteligencia para obtener los datos, pero estos datos no los vas a obtener así nada más en un encuesto, vas a pasar caminando, sino que tienes la habilidad, tienes que tener la habilidad, fíjense, el de atrás, ahí está volteado de espaldas, pero la dama está platicando con las mujeres y posiblemente él pueda platicar con otros hombres, pero al final de cuentas tiene que haber un plan deliberado de inteligencia, es decir, tiene que haber un requerimiento, qué es lo que quiero saber permanentemente, cómo va cambiando y cómo va variando para cada grupo, tiene que haber ese conocimiento y para ello tiene que haber un requerimiento, un plan de acción y hay que saber ejecutar ese plan. Entonces de manera continua estas personas tienen que estar haciendo preguntas, tienen que obtener datos, tienen que reportar esos datos para que entonces sí podamos hacer la pirámide de inteligencia. Hay una realidad allá afuera y esa realidad es distinta, se ve de manera distinta, cada quien ve el pedazo del elefante de manera distinta, las mujeres lo ven de una manera, los hombres lo ven de otra, los niños lo ven de otro, los ancianos lo ven de otra manera, los negros lo ven de una manera, los asiáticos lo ven de otra manera, los indígenas lo vemos de otra manera, los que hablan español de una manera, los que hablan inglés de otra manera, los que hablan chantal de una manera, ¿qué quiero decir con esto? Que tienes que tener esa habilidad y es parte de lo que hemos venido trabajando, o sea, construir inteligencia para tomar decisiones es muy importante y aquí comprender el desastre en todas sus dimensiones nos puede hacer ver cuáles son las necesidades porque todas esas necesidades se transforman a pesos y centavos cuando lo vemos ya en el tema de recursos financieros, ¿no? Entonces, tiene que haber ciertos comportamientos, tenemos que saber cómo nos comportamos ante una comunidad con ciertas creencias que no son necesariamente las mías, entonces, tiene que haber comportamientos y actitudes, actitud de respeto, tenemos que entender que hay códigos distintos para las personas en mi familia, estoy seguro de que las reglas son distintas que en la familia de cada uno de ustedes y así cada uno de nosotros tenemos actitudes distintas que podemos considerar respetuosas o irrespetuosas. Si eso ocurre entre familias chilangas, imagínense lo que puede ocurrir cuando ya estás hablando de familias de pueblos indígenas o de otro país, puede ser muy complejo que nos podamos entender, por eso tenemos que tener estas habilidades para poder adquirir estos conocimientos que nos permitan tomar las mejores decisiones. Sin duda, algo que hemos considerado todo el tiempo tiene que ver con estas capacidades. Entonces, las capacidades, las necesidades de las comunidades no se deben asumir, no debemos suponer, como yo les decía hace rato. Entonces, estas necesidades, capacidades, vulnerabilidades, riesgos, que son parte de lo que nosotros preguntamos para los diferentes grupos, se deben identificar a través de evaluaciones. Tenemos que tener instrumentos para evaluar, tenemos que tener debates, diálogo de liberación, intercambio de información. ¿Con quién? ¿Con las personas? Con nosotros, con los demás grupos que participan para poder encontrar las respuestas. Y esto no se puede hacer así nada más al aire, no es, iba pasando y encontré un dato, ¿no? No, tiene que ser, recuerden, requerimos, para poder responder correctamente, requerimos inteligencia, coordinación y recursos. Y la inteligencia tiene un ciclo, hay una pirámide de la inteligencia y el ciclo comienza con qué quiero saber, es decir, requerimiento. Aquí lo que hemos estado viendo y se repite personalmente, ¿cuáles son las capacidades de la persona? ¿Cuáles son sus medios de vida? ¿Cuáles son sus vulnerabilidades? ¿Cuáles son sus riesgos? Para los diferentes grupos, no es plano, no es plano, sino que, ¿cuáles son las capacidades de las mujeres? ¿Cuáles son las capacidades de los hombres? ¿Cuáles son los riesgos de los adultos mayores? ¿Cuáles son los riesgos de las mujeres embarazadas? Una vez que tú construyes todas tus preguntas, puedes repartirte la actividad de inteligencia. Repito, me regreso nada más brevemente. La actividad de inteligencia de entender las necesidades, las vulnerabilidades, las capacidades de las mujeres, de estas señoras que están aquí sentadas, no se las puedo delegar al caballero que está parado de la Cruz Roja Colombiana de espaldas. Es decir, no le puedo decir, tú ve y entrevista a las señoras por una simple razón. No se van a abrir tan fácilmente a platicar sus verdaderas necesidades, tal vez con una mujer, pero esa mujer no puede llegar a platicar así nada más a lo tonto, sino que tiene que traer preguntas concretas. Ella va a buscar una información que necesita para poder ayudar a las personas y eso, repito, no ocurre por arte de gracia. Se tiene que hacer de manera deliberada y sin asumir, sin creer que ya lo sabemos. Entonces, se deben identificar estas evaluaciones, es decir, esta información se tiene que hacer en procesos deliberados para conseguir la información, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos, requiero conocer las vulnerabilidades y requiero identificar las capacidades y tenemos una semana y para ello, ¿a quién le vamos a preguntar? Ah, pues necesitamos hablar con los diferentes grupos. ¿Quién va a ir a hablar con esos grupos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En una asamblea? ¿En la puerta de su casa? ¿Cómo nos vamos a comunicar con los diferentes grupos que están involucrados? Entonces, eso ya es la planeación. Repito, el ciclo de inteligencia no es así nada más. O sea, hay una planeación previa. Y, por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que actuar con imparcialidad no significa tratar a todas las personas de la misma manera. Repito, la persona que no conoce de este tipo de eventos ve todas esas mantas que están ahí, están las familias damnificadas, alrededor están sus casas rotas, ¿no? Y cualquiera podría contar y decir, bueno, vamos a contar a la gente y todos son parejitos. Y no lo son. Entonces, actuar con imparcialidad no significa tratar igual a hombres y mujeres. No, pues a ver, no que querían feminismo, pues ahora, entrele. No, no es cierto. No es cierto. No puedes pensar que son lo mismo. Entonces, para brindar una asistencia basada en sus derechos, es necesario comprender las distintas capacidades, repito, y lo insisto mucho porque el manual así lo repite, cuando nosotros hacemos nuestro, la planeación de la inteligencia que necesitamos para evaluar cómo está nuestra emergencia para saber qué necesidades hay que cubrir, tenemos que partir, repito, hay un requerimiento, planeamos dónde vamos a obtener la información, cómo vamos a obtener la información, vamos al campo, recibimos la información, traemos el dato, lo procesamos, es decir, lo convertimos en información, lo analizamos, generamos un conocimiento y entonces sí podemos decir, a ver, las capacidades de las mujeres son estas, por esto y esto y esto, las capacidades son estas otras para los adultos mayores, ¿cuáles son las necesidades reales? ¿Qué necesidades observamos? Y por supuesto, ¿cuáles son las vulnerabilidades? Entonces, cuando ustedes hagan el ciclo de inteligencia y digan, requerimiento, ¿qué quiero saber? Lo primero que tienen que ponerle es las capacidades de la gente, las vulnerabilidades de la gente, las necesidades de la gente y cuando hablo de la gente me estoy refiriendo a los diferentes grupos, no parejitos, las capacidades de los hombres, de qué viven, las mujeres, cómo aportan ellas a los medios de vida, cuáles son las necesidades de seguridad, de asistencia para las mujeres o para los discapacitados o los riesgos que están viviendo las personas con preferencias sexuales distintas, por ejemplo, ¿no? Y, pues, todo esto nos va llevando poco a poco a entender que las personas y comunidades afectadas tienen habilidades y conocimientos y capacidades previas. ¿Cuáles? No lo sé, los tienes que investigar. Entonces, no puedes ir a imponer nada si no generas antes un proceso. O sea, más bien no puedes ir a imponer nada. Lo que tienes que hacer es generar un proceso que te permita comprender lo que ellos necesitan y después proponer junto con ellos y construir. Y hay varias formas, ahorita lo vamos a ver, de participación, ¿no? ¿Para qué? Pues, para defender el derecho a vivir con dignidad debe involucrarse a las personas en las decisiones. Es decir, nadie puede vivir con dignidad si no lo toman en cuenta, ¿no? Si no te pelan en tu casa, tienes que hacer algo para que te pelen. Pero si no te pelan en el desastre es porque las organizaciones que están interviniendo no están haciendo bien su trabajo. Entonces, puede ser necesario realizar acciones para reforzar la participación de los grupos poco representados, ¿no? Entonces, los grupos menos representados, otra vez, aquí vemos puros machines, excepto la güera, que es la que les está enseñando, pero, pues, no vemos, a lo mejor, a las mujeres, ¿no? que estén participando. Y no quiere decir que estén haciendo mal su trabajo, a lo mejor esta actividad habían acordado que la hacían nada más los hombres, pero a lo que voy yo es a que hay otros casos donde son las mujeres las que hacen ese trabajo, ¿no? Y para ello, bueno, se requieren personas capacitadas. El compromiso 2 nos dice que las comunidades y personas afectadas por crisis humanitarias tienen acceso a la asistencia humanitaria que necesitan rápido en el momento en el que se necesita. Y el criterio de calidad es que la respuesta humanitaria es eficaz y proporcionada justo a tiempo. Y para ello, bueno, por supuesto, hay muchos medios para lograrlo. Aquí vemos un helicóptero MI-17 de la Secretaría de Marina y se tienen que identificar y señalar con claridad cualquier limitación en caso de que no sea posible evaluar y cubrir las necesidades de una zona o grupo. Es decir, no puedo llegar y decir de repente, ah, pues ya no pude pasar y pues ni modo, no hay que se queden solos. Más bien, lo que tengo que hacer es no pude ir, comunicar que no pude ir y que hay un grupo de necesidades que no conozco y hay lugares de difícil acceso y que por allá en la sierra están y no sabemos cómo les fue y no dar por sentado o darnos la vuelta y olvidarnos porque hay otros medios como pueden ser los medios aéreos y muchas otras formas en las que podemos acceder. Observen este compañero de la Secretaría de Marina, está dialogando con la gente, está escuchando, pero a lo mejor no lo notan, pero el señor está apuntando, está tomando nota. ¿Por qué? Porque es muy probable que ellos tengan todo un protocolo de inteligencia, tal vez no como lo plantea esfera al 100%, pero es ir, comunicarte, obtener. Entonces hay que reconocer que los conocimientos, reconocer que los conocimientos en los que se van a basar las decisiones estarán incompletos en las primeras etapas de una crisis y esto implica que vamos a ir puliendo. Es decir, en un principio no vemos el elefante completo, nos faltan muchos datos, pero tenemos que ver el tablero completo para identificar en dónde hay huecos y saber que en un principio los conocimientos no van a ser suficientes y por supuesto, si nosotros identificamos una necesidad no cubierta, debemos comunicarlo a las demás organizaciones para que alguien que tenga la autoridad, para que tenga alguien que tenga el conocimiento, pues intervenga y para ello pues hay que estar abogando, insistiendo en que hay una necesidad que está creciendo en un cierto lugar, ¿no? hay que evaluar, es decir, supervisar implica verificar cómo se está tomando las decisiones y hay que supervisar que las actividades, los productos y los resultados de la respuesta estén cumpliendo y si no están cumpliendo hay que adaptarlos para solucionar las deficiencias que se estén dando en el desempeño en la respuesta. hay que contar con sistemas de alerta hay que tener un sistema de pronóstico y alerta temprana que permite identificar cuando las cosas no están funcionando o cuando una nueva amenaza está creciendo entonces todos los organismos tienen que participar en la comunicación de amenazas que pudieran estar manifestándose a través de sistemas de alerta temprana nuestro compromiso 3 nos dice que las comunidades y personas afectadas por crisis humanitarias no se pueden ver perjudicadas por lo que nosotros hacemos y por supuesto al terminar están más sólidas son más resilientes están menos expuestas al riesgo porque nosotros intervenimos entonces nuestro actuar las tiene que fortalecer empoderar darles agencia y la respuesta el criterio es que la respuesta humanitaria fortalece las capacidades locales y hay vista causar efectos negativos entonces veíamos estos casos donde las comunidades y las personas afectadas por crisis humanitarias se consideran más capaces de resistir futuros choques gracias a que a que intervenimos es decir en vez de generar efectos negativos estamos provocando el mayor número de efectos positivos ahora las autoridades locales líderes y organizaciones con responsabilidades para responder a las crisis humanitarias consideran que sus capacidades se han incrementado recuerdan estos escenarios donde hablábamos de osos durmiendo tigres furiosos patos volando y abejas trabajando cuando bajábamos hacia abejas trabajando la capacidad había crecido es decir habíamos incrementado nuestra capacidad como autoridad después del evento también algo que debemos tener en cuenta es que las comunidades y personas afectadas por crisis humanitarias incluidas las personas vulnerables y marginadas no identifican ningún efecto negativo derivado de la acción humanitaria es decir si las personas son capaces de platicar las historias después de un desastre y en esas historias no identifican efectos negativos que les hayamos dejado una bronca peor o las hayamos dejado en una condición de mayor vulnerabilidad de mayor riesgo si eso ocurre quiere decir que vamos por buen camino también hay que garantizar que los programas se basen en las capacidades locales y que estén dirigidos a mejorar la resiliencia de las comunidades es decir hay que empoderarlas y darles agencia en ese sentido hay que apoyar las iniciativas de los grupos y las organizaciones locales como plataforma para el aprendizaje y el fortalecimiento de la capacidad muchas veces no hay organización entonces parte de lo que tenemos que hacer en un principio es pues organizar a la comunidad a ver vamos a ponernos de acuerdo que vamos a hacer cuáles son las necesidades para esto se puede hacer de manera grupal o la inteligencia se hace de manera independiente y una vez que identificaste un problema pues vas y lo dices tú es decir a lo mejor la mujer no lo va a decir por miedo a ser agredida pero tú como el que está llevando la asistencia puedes decir a ver señores hemos encontrado que algunas mujeres están teniendo este problema y no es correcto y no es justo y nuestras reglas nos dicen que no podemos permitir que las cosas se hagan de esta manera pero para eso tienes que tener una organización entonces tiene que haber organizaciones locales hay que fortalecerlas para que al final de cuentas nos sirvan para generar este fortalecimiento aprendizaje para incrementar las capacidades y sobre todo para que se reduzcan los efectos para que regresemos a abejas trabajando no solamente como autoridades sino como comunidad entonces planificar en las etapas iniciales del programa humanitario una estrategia de transición es decir desde que entramos ya nos tenemos que pensar en ir que garantice la persistencia de los efectos positivos a largo plazo y reduzca los riesgos de la dependencia hay que empoderar brindar agencia para que cuando nosotros nos retiremos de ese lugar las personas pues hayan terminado en una situación de mayor empoderamiento aquí utilizo muchas imágenes de mujeres reconstruyendo porque me parece que ese es un ejemplo muy claro pero lo mismo podemos ver para personas adultos mayores o para personas con discapacidad o con preferencias actuales distintas hay que diseñar y ejecutar programas que promuevan la recuperación temprana después de un desastre y que beneficien la economía local entonces tenemos que intervenir buscando no generar efectos negativos en la economía local sino que los medios de vida se vayan fortaleciendo al grado que dejemos mejores condiciones de desarrollo hay que tener plenamente en cuenta las condiciones del mercado fíjense todos estos productos que estamos llevando si nosotros los llevamos de fuera y hay 20 tienditas pues esas tienditas se quedaron sin venta porque estamos mandando las cosas desde afuera a lo mejor las estamos llevando más caras y le estamos compitiendo ¿no? entonces hay que ver qué tipo de asistencia vamos a dar dinero en efectivo cupones o las cosas en especie sin embargo en cualquiera de los casos el resultado tiene que ser positivo si se requiere algún producto que no se pueda conseguir en el mercado local pues lo traemos de fuera pero si se puede conseguir en el mercado local lo ideal es comprarlo ahí ahora por otro lado este vamos a comprar no sé pañales la pregunta es pañales ¿de qué tamaño? ¿no? o sea hay muchos tamaños de pañal ¿no? hay para 9 kilos para 3 kilos para 6 kilos y no son 6 kilos de caquita son 6 kilos del peso del bebé entonces los pañales tienen diferentes tamaños entonces no puedes mandar pañales parejos ¿no? entonces a lo mejor es mejor tal vez sea mejor mandar el dinero en efectivo para que ellos lo puedan comprar si es que en el mercado local lo pueden conseguir y bueno por supuesto que estas ayudas en efectivo pueden generar cierto tipo de riesgos o sea no podemos decir que estamos libres de riesgos o que todos ahí son unos santos buenos benefactores entonces hay que identificar los efectos negativos no intencionales que pueden ocurrir y hay que identificarlos de manera oportuna y sistemática es decir no ocurren no es un proceso que ahí iba caminando y me encontré que el señor que daba el dinero ya andaba violando mujeres por poner solamente un ejemplo ¿no? y la norma es muy clara ¿no? nos dice hay que identificar los posibles efectos negativos protección y la seguridad la dignidad y los derechos de las personas podemos identificar explotación y abuso sexual por parte del personal entonces hay que tener mecanismos y límites y controles que nos permitan evitarlo ¿no? tenemos que considerar revisar la cultura los aspectos de género las relaciones sociales y políticas no vayamos a generar más broncas de las que ya tienen ¿no? los medios de vida ya lo dijimos hay que estar al pendiente de ¿cuáles son los medios de vida? capital capital natural capital social capital financiero capital social ¿no? y la economía local tenemos que identificar que nuestra intervención no vaya a colapsar los medios de vida no vaya a colapsar los mercados que pagues más lo que veíamos ¿no? que en algunos casos la reconstrucción pagaba mejor que la la agricultura entonces la gente dejó la agricultura y cuando se fue terminó la reconstrucción pues la agricultura y el campo estaban tirados y descuidados y por supuesto el medio ambiente no vayamos a tomar acciones que terminen por generarle un daño al medio ambiente y reducir el capital natural de las personas es súper importante en nuestro compromiso cuatro que las comunidades y personas afectadas por crisis humanitaria conozcan sus derechos y que tengan acceso a la información y participen en todas las decisiones que les conciernen el criterio de calidad es la respuesta humanitaria se basa en la comunicación la participación y la retroalimentación con las personas tenemos instrumentos para comunicarnos la información debe de llegar de manera oportuna porque finalmente es un instrumento de protección es una defensa entonces la información precisa sobre la asistencia que les vamos a dar sobre los derechos de las personas sobre los riesgos que pueden sufrir y las personas al ser vulneradas al ser abusadas o explotadas entonces tenemos que plantear muy bien cuáles son todos los derechos y los riesgos que existen y los mecanismos de queja para que ellos puedan en determinado momento informarse ahora aquí vemos todos amontonados alrededor de la computadora la de atrás no ven nada entonces ¿qué significa eso? que hay que utilizar idiomas, formatos, medios de comunicación que resulten fácilmente comprensibles y que sean respetuosos a la cultura apropiados para los diferentes miembros de la comunidad haciendo especial hincapié en los grupos más vulnerables y los más marginados aquí ni los que estaban alcanzan a ver ahí la computadora entonces todo está alrededor de la compu y además no sé si notan es un nombre el que está alrededor entonces ¿qué quiero yo decir con esto? que los medios de comunicación deben de ser pertinentes y la participación hay varias tipologías de participación podemos tener una participación pasiva la población afectada recibe información puede haber otro tipo de participación en el cual la población se vuelve una fuente de información es decir la población nos provee de datos nosotros le preguntamos si ellos responden de manera grupal con entrevistas con encuestas hay varias formas de lograr este tipo de participación existe también el diálogo se pide a la población que nos dé su opinión es decir hay un intercambio de información diálogo y de liberación intercambiamos información y analizamos esa información de manera conjunto hay incentivos materiales la población afectada provee algunos de los materiales la mano de obra es decir aquí ya es colaborar en mi opinión más que participar aquí ya es colaborar la gente colabora pone de lo suyo pone materiales pone algo para ser parte de la reconstrucción ¿no? hay una participación interactiva la población afectada participa en el análisis de las necesidades y en el desarrollo de los programas es decir analizan el problema participan en el diseño y esto es porque aportan su conocimiento su experiencia y sus capacidades particularmente ¿no? y por supuesto las organizaciones locales pueden construir la iniciativa ¿no? es decir ya de manera independiente se organizan dialogan y esto es lo ideal ¿no? antes de salirnos lo ideal es que haya iniciativas locales y este para que se puedan construir las alternativas las soluciones y eso no implica que no puedan solicitar apoyo externo ¿no? es decir puede ser que se requiere un apoyo externo ahora para terminar vamos a ver rápidamente un video déjenme se los pongo nada más que le subimos el volumen a menudo las crisis socavan aún más la situación de las personas que ya son vulnerables en esta clase de situaciones las organizaciones humanitarias tienen mucho poder así es importante que estas organizaciones utilicen su poder y sus recursos de manera responsable por ejemplo dando voz a las personas y comunidades afectadas y proporcionándoles los medios necesarios para que las organizaciones rindan cuentas CHS Alliance establecida en 2015 aún a más de dos décadas de experiencia en calidad rendición de cuentas y gestión de personal a este respecto el trabajo de CHS Alliance se centra en la norma humanitaria esencial CHS por sus siglas en inglés un conjunto de nueve compromisos que las organizaciones y personas implicadas en la respuesta humanitaria pueden utilizar con el fin de mejorar la calidad y la eficacia en la asistencia que brindan cuando un desastre acontece la solidaridad nos impulsa a compartir nuestros recursos y conocimiento con la esperanza de que nuestra contribución sea significativa sin embargo en ocasiones puede producirse un desajuste entre lo que queremos y lo que podemos ofrecer y entre lo que es adecuado o necesario para asegurarse de que la respuesta humanitaria es adecuada y pertinente es importante cerciorarse de que se analice en el contexto así como las necesidades y capacidades de las comunidades para ser eficaz la respuesta humanitaria debe ser oportuna en algunos casos eso implica lo más rápido posible no obstante en otros conlleva ajustar el calendario estacional o sencillamente cumplir y compartir las fechas límites con las comunidades incluso con las mejores intenciones nuestras acciones pueden llegar a tener consecuencias negativas antes de planificar e implementar una respuesta humanitaria hay que asegurarse de minimizar las consecuencias negativas que la respuesta puede tener en la economía y los medios de vida locales en el entorno en la protección de las personas o en la cohesión social piensen cómo incrementar la colaboración entre los actores locales nacionales e internacionales y cómo fortalecer las capacidades locales el hecho de saber a qué se han comprometido las organizaciones humanitarias permite que las comunidades y las personas afectadas por la crisis puedan exigir que se les rinda cuentas al respecto asegúrese de que involucra a las comunidades mediante intercambios de información en diferentes lenguas formatos y medios fácilmente comprensibles que sean culturalmente adecuados y accesibles para todos y todas y anímelos o anímelas a expresarse si pese a sus esfuerzos algo va mal las comunidades y las personas afectadas por la crisis deben estar informadas y tener acceso a mecanismos seguros y ágiles de queja una crisis humanitaria puede ser caótica y confusa sobre todo si hay muchas organizaciones respondiendo al mismo tiempo las comunidades y personas afectadas por la crisis deben recibir una ayuda coordinada y complementaria por lo que debe asegurarse de quién está haciendo qué de esta manera podrá reducir las demandas de las comunidades y aumentar el impacto de la respuesta es normal cometer errores especialmente en entornos complejos sin embargo las comunidades y personas afectadas por la crisis esperan que se les brinde una ayuda de calidad ya que las organizaciones aprenden de la experiencia y de la reflexión antes de diseñar sus programas asegúrese de tener en cuenta las lecciones aprendidas en crisis y contextos similares escuche la opinión de las comunidades para adaptar sus acciones y comparta su aprendizaje con los y las demás para que estos o estas también puedan aprender un personal competente que recibe el apoyo adecuado puede arreglar un plan mal diseñado pero incluso una planificación perfecta puede fracasar si no cuenta con personas que tengan valores y habilidades adecuadas asegúrese de que su personal cuenta con apoyo para hacer su trabajo con eficacia y que recibe un trato justo para asegurarse de que los esfuerzos humanitarios son eficaces las organizaciones humanitarias deben gestionar y utilizar sus recursos de manera responsable ello implica por ejemplo minimizar las pérdidas tomar medidas para limitar el riesgo de fraude y corrupción o considerar el impacto que se puede generar sobre el medio ambiente al utilizar recursos locales y naturales como norma esencial la CHS describe los elementos fundamentales de una acción humanitaria de calidad responsable y basada en principios rendir cuentas a las poblaciones afectadas y al personal puede transformar la forma en que se brinda la ayuda pues bien lograrlo es sencillo y CHS Alliance está aquí para ayudarle si nos comprometemos juntos y juntas a poner en práctica la norma humanitaria esencial lograremos una acción humanitaria que rinda cuentas a las personas que lo necesitan bueno como verán ustedes hay una alianza para cumplir la norma humanitaria a nivel internacional y que bueno establece distintas estrategias y esto sería todo por el día de